Hola, ¿qué tal Leo? Bienvenido y bienvenida a la lectura del mes de mayo. Vamos a preguntar por tu expareja. Vamos a ver entonces algunos aspectos de esa expareja y también tuyos, por supuesto. Vamos a empezar, relájate, respira profundo y pon tu energía en esta lectura. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 esta situación y que de verdad no es nada bueno, no permite que las cosas estén bien personalmente en cada uno de ustedes, creo que en el fondo de ti hay una necesidad bastante elevada por encontrar el verdadero amor, por encontrar la verdadera felicidad vemos esta falta, vemos este anhelo de realmente encontrar a alguien con quien compartir no solo la cama no solo eso, sino alguien con quien compartir de verdad una vida, alguien con quien gozar realmente y con quien ser feliz, existe ese anhelo y eso está bien, pero no basta solo anhelar sino hay que saber en donde buscar y que hacer, y que hacer para que esto suceda, para que esto se dé importante pues que tú analices bien y que empieces a limpiar esa parte tuya de los pensamientos sobre todo también aquí una cuestión muy importante, dicen las cartas, evita actuar con impulsividad nada de buscar a la expareja este mes, no es óptimo por la carga negativa que él o ella tiene y también por la tuya no es el momento correcto, sé que buscas la paz, sé que buscas la armonía y sé que también a veces te da ese impulso de hacer cosas pero actuando siempre por ese impulso o por locura no es lo más correcto hay que esperar que pase el tiempo, hay que esperar que las cosas a veces se calmen y que tú hayas superado ciertas cosas que tú ya realmente te encuentres preparada o preparado para, bueno, dado caso si quisieras ver a tu ex pero en este momento no es el más óptimo, ok muy bien mira, para aquellos que preguntan si más a futuro hay una posibilidad de reencuentro este podría ser podría ser tenemos a la carta de la estrella lo cual realmente nos dice que hay una posibilidad elevada de que se pueda dar un reencuentro pero es también como tendría que haber un nivel muy elevado de entendimiento entre ambos, ¿no? tendría que ser un momento, el momento exacto en el que ustedes dos hayan entendido bien las cosas hayan comprendido bien y estén dispuestos a tener la mente abierta para poder olvidar algunas cuestiones del pasado y quizás empezar de nuevo si fuera ese el caso pero es una carta positiva por supuesto entonces hay un margen bastante elevado de que pueda suceder más adelante un reencuentro pero sin embargo vemos también que es una cuestión de mucho estrés de mucha duda habría que te digo dejar muchas cosas atrás habría que hacer un esfuerzo pues extraordinario, ¿no? para poder concebir nuevamente esta relación de forma que es hay un peso positivo pero también tiene su contraparte no veo con claridad no veo un sí exacto para que yo te dijera si realmente va a pasar o no lo veo un poco turbio claro, tenemos una carta positiva lo cual pues hay una posibilidad alta pero no garantizada a eso me refiero de igual manera en este momento no en este momento no por el desequilibrio que yo veo en ambas partes realmente no están en el mejor momento de hacer un reencuentro o de contactarse o de no sé, intentar hacer algo no lo veo muy correcto pero eso bueno, al final de cuentas tú lo decides, ¿no? las cartas solo muestran esa parte interna y eso que va a... puede suceder y sobre todo aconseja, ¿no? es decir, por ejemplo, te dicen no es el momento o si es el momento en este caso yo veo que no no es muy correcto intentar esa vuelta con tu ex, ¿ok? ha sido un placer mi querido Leo y querida, queridos todos este... y te espero en la próxima lectura si así me lo permites, claro ha sido un placer y bueno no te olvides de amar nunca creo que por falta de amor a veces el mundo se encuentra un poco destruido, ¿no? por esa... es por esa falta de amor tanta negatividad a veces nunca hay que olvidarse de amar, pues y bueno ese es el mensaje cuídate mucho te espero en la próxima